Me estoy quedando de frío, por Dios. Hola, ¿cómo andan? Acá estoy. Tiembla toda la cámara, tiembla todo. Porque seguimos con Project Zero. Y la representación hacía. Pará, se me mueve todo, se me mueve todo. Ahí está, ahí está, ahí está. Sí, vamos a seguir. Tengo miedo. ¿Antesala? ¿Antesala de qué? No, pará. ¿Antesala de qué? Porque si hice... Bueno, no sé, vamos a seguir. Estoy temblando de frío que muevo la cámara. No puedo evitar mover la cámara de lo que estoy temblando. A ver, vamos a seguir. Ahí está. Seguimos con Project Zero. Voy a intentar no temblar. Porque si tiemblo y muevo la cámara, voy a tener que evitar temblar. A ver, ¿cómo evito temblar? Bueno, casi me ahogo. Bueno, vamos a correr por acá. ¿Cómo paso acá? Listo, 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 listo. Escuché una respiración. Película de tipo 14. ¿Otra porno? Bueno. Hay una pequeña puerta, pero está cerrada con clavos. No puedo abrirla. Ok. ¿Cómo se controlaba? Ah. Ok. ¿Qué es una vieja muñeca japonesa? Ay, no. Ay, no. Leyeron eso, ¿no? Ay. No jodas. Pero no jodas. Está loco, ¿qué le pasó que pone música? Ay, no jodas. La puta madre que te recontraparió, hijo de puta. Juego de mierda. Vamos a ir por acá. Vamos a por esta puerta. Vamos a por esta puerta nomás. ¡Pausa ya! ¡Pausa ya! No sé qué es lo que me voy a encontrar. Está listo. Ah, un pequeñito balcón. ¿Qué ganas que tendría que saltar esta baranda e irme a la mierda y no volver nunca más a esta mansión o lo que sea? ¿Qué ganas he de hacer eso? Se me cae la cámara. Qué alegría. Qué felicidad. Listo. Díganme que vieron eso en la ventana. Ahí hago la oscuridad. ¡Ah! Díganme que vieron eso en la ventana. ¡Por Dios! Es obvio que cuando abra la puerta me voy a encontrar con algo. Miren. La puta que te parió. La puta que te parió. No me cambian la cámara. Ah. No nos queda otra que ir acá. Que es ir a estos pasillos feos. Ay. ¿Por qué te moviste así? Te juro que yo... Le juro que yo no la moví, ¿eh? Se movió sola. Capaz agarró la ropa con la puerta. Qué lástima no se le salió. Hay un rollo de película dentro del armario. Película de tipo 37. No sé para qué sirve. ¿De qué sirve? ¿Hola? Tiene un poder exorcista. Ah. Tiene poder bastante grande. Ok. Muérense todos. ¿Quién es el candidato para chuparme el poste? Vi una sombra en la pared derecha. O sea, la que está a la derecha de ustedes, no a la derecha de la mina. Yo no camino a este pasillo, pero ni impido. Olvidate que concha lo cómodo. Olvidate que yo a este pasillo lo camine. La puta madre. Sí, sí, sí. Pero a mí el corazón casi se me para. Mujer en el espejo. Haz un espejo. Haz otro espejo. Concha. Tengo las mismas marcas de soda que tenía Koshi. ¡Koshi! Ay, no. Es del mismo tamaño que el espejo de la pasarela del primer piso. ¿Qué significaba la mujer del espejo? ¿Cierto? Hay varios trozos... No, esta ventana me suena tan mal esa ventanita de acá a la izquierda. A ver, no tengo papel en el suelo. Gracias a Dios, tengo para leer. 27 de agosto. Cuando más sé de la mansión y muro, más miedo da. Está claro que es el tema perfecto para el próximo libro del señor Takamine, el novelista. Pero, sinceramente, este trabajo no me gusta en absoluto. Me da malas vibraciones. No te va a dar buenas vibraciones, estúpido. No me apetece nada ir a esa mansión, pero es mi trabajo, ¿no? Hablo así porque estoy temblando de frío. Supongo que tendré que ir. Además, no quiero desaprovechar la oportunidad de trabajar en el centro. ¡Uy, Dios! Además, tampoco... ¡Ay, esa mayúscula! Tampoco me ayuda el tener un sexto sentido para las cosas sobrenaturales. A veces es horrible saber demasiado. Ah, mirá. Tiene poder el chupaberga. ¿Ah, qué es esto? No, 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 no. Nah, vos olvidate. Bueno, yo voy a bajar. Vos olvidate de esto. Olvidate que yo salga vivo de acá porque me muero. Yo me muero de un infarto. ¿Saben qué? Voy a meterme esto en la cabeza. Es un juego y pasar la pantalla no va a pasar nada. Vamos. Vamos todo lo negro. Vamos todo lo negro. Vamos la concha de tu hermano, hijo de puta. La concha de tu hermana, hijo de puta. Ya se me concha de tu puta madre. La concha, la concha, la concha, la con... No, no, estúpida, callate. Espera, dice. Ay, 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 la puta madre que te parió. ¿Qué es eso? A la mierda. A la mierda. A la mierda. A la... ¡Noooo! Olvídate que yo pelé con eso. Chao, me voy, me voy, me voy. Retrocedo, retrocedo porque me viene, me viene, me viene y no me viene. ¡Ay Dios! ¡Murió! Tiene unos brazos larguísimos este monstruo o lo que sea. Me voy a guardar la partida ya. ¿Dónde es para volver? ¿Cómo vuelvo? No sé, me las tomo, me las tomo ya. Siento campanitas. Yo me voy a morir, me voy a morir. ¡Ese espejo, por favor! ¡Dios! ¡Santa madre de Dios! Yo me voy a morir, yo me voy a morir, yo me voy a morir. Gente, entiendan que mi corazón no aguanta tantas cosas. ¡Ah! Está, no pasa nada, no pasa nada, voy a llegar bien, voy a llegar bien. Voy a llegar bien. Voy a llegar bien a guardar. Llego bien, 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 llego... ¡Concha de su madre! llegó. Llego... Ah, 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 no pasó nada, aquí hay una vieja cámara, sí, chupá el ganso colgante, guardar, sí, ya me voy a prender la estufa, tomar un café y tranquilizarme, porque estoy temblando, mañana sigo, mañana les prometo, o mañana, sí, mañana no, sí, mañana, pasado o el sábado, sí, sí, sigo. Pero, lástreme el fierro, porque me estoy muriendo, por Dios, chau, chau, nueve minutos con los que ustedes se van a tocar mutuamente.